campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo ganar rublos completamente gratis con una página que lleva pagando más de 7 años y es una excelente oportunidad para todos mis amigos de venezuela y de todo latinoamérica y el mundo para que la aprovechen al máximo ya saben que en el canal de telegram estoy publicando actualizaciones y que en el grupo de facebook se pueden unir y publicar su enlace de referido a sus diferentes negocios además que en la sección de vídeos les recomiendo que dejen su wallet de dogecoin para los sorteos semanales aquí hacemos sorteos todos los lunes aquí se sorteo aquí se sorteo aquí se sorteo todos los lunes estamos regalando dogecoin completamente gratis listo entonces vamos a irnos a la página que vamos a ver hoy se llama bk target es muy sencilla vamos a analizarla la crearon en el 2011 y hasta el momento sigue pagando en línea no es necesario invertir en gratis podemos sacar muy muy buenas ganancias si nos vamos aquí al análisis a nivel mundial está en un ranking en un puesto de 10 mil 583 de millones de páginas estar en este nivel es una excelente página en rusia está en 984 los países que más la visitan es rusia venezuela el reino unido y estos dos países más listo entonces ya hay unos amigos de venezuela que la usan bastante y yo la uso también porque puedo sacar rulos completamente gratis listo entonces el registro es muy sencillo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo con mi link de referido para que puedan hacerlo desde con mi link listo entonces normalmente aparece en ruso entonces le damos clic derecho y vamos a traducirlo al español recomendación que siempre usen google chrome y yo lo que les he recomendado aquí en el otro vídeo de ip web es que creen redes sociales con su imaginación y destinen un correo y unas redes sociales solamente para este tipo de negocios y para este tipo de tareas listo entonces hay unas personas que pagan o unos anunciantes que le pagan a la página para que les den me gusta le den suscribirse la y compartir y hay unos usuarios que hacen esas tareas listo el pago mínimo es desde 25 rublos es muy fácil llegar a 25 rublos si usted le dedica el tiempo necesario es muy muy sencillo entonces vamos aquí donde dice comience y aquí vamos a hacer el registro solamente lo que les digo coloquen un correo y creen uno nuevo para este tipo de tareas creen una red social como facebook twitter instagram youtube todas las que le piden con este mismo correo y lo crean y ya empiezan a trabajar con contraseña y listo eso es todo ya después de esto vamos a iniciar sesión yo aquí tengo iniciado sesión con facebook listo entonces voy aquí inició sesión con mi facebook que cree con ese correo con un correo como yo ya les explicado que estoy dedicando solo para las tareas de redes sociales listo después de eso ustedes tienen que unir sus redes sociales como ven aquí está el saldo que tengo que ahorita vamos a hacer un retiro bueno entonces vamos aquí a donde dice la sección ganan y aquí en la sección de ganan van a aparecer las tareas que debemos desarrollar normalmente aquí aparecen las tareas y lo tengan activado este que dice mostración de notificación para nuestro trabajo les aparece aquí abajo una notificación que les dice que hay nuevos trabajos después de eso tienen que unir sus perfiles entonces unen el perfil de beca le dan clic ahí él les pide autorización para que ellos puedan acceder a que y verificar que usted realmente da me gusta realmente comentan los vídeos o las publicaciones que ellos hacen listo así mismo lo van a hacer con cada una de esas redes sociales si no las ha creado es muy sencillo crearlos primero crece un facebook y con facebook puede lo guiarse en las demás igual es muy muy sencillo bueno entonces esta es la oportunidad que les estoy presentando es muy fácil pueden sacar muchos rulos completamente gratis ok ok campeones entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer estas tareas nos llegó una notificación y lo que único que toca hacer es hacer todas estas tareas como ven este es mi saldo en la parte de arriba 50,43 rublos y vamos a así hacer las tareas y mirar cuánto queda es muy sencillo entonces solamente vamos al enlace después él nos dice cuando dice digamos esa dice cuenta pues lo que tendríamos que hacer es seguir seguir a la cuenta listo cerramos aquí un comando puede ser control w para cerrar listo que yo uso y le damos cheque listo el valida lo que hemos hecho y ya listo entonces aquí la comunidad es que de unirme a un grupo para esta red social entonces vamos aquí donde dice seguir ya cuando estamos siguiendo control w para cerrar cheque para cobrar y así mismo él nos va a pagar en automáticamente bueno cuando esto aquí no aparece entonces lo que debemos hacer no aparece la traducción es recargar la página cuando recarga la página él vuelve a traducir el google chrome listo entonces vamos aquí donde dice pon tu me gusta entonces vamos acá y ponemos nuestro me gusta listo entonces yo creería que el me gusta es aquí a la publicación listo otra recomendación que les doy es para que no los baneen y no y no tengan problemas en sus redes sociales normalmente agreguen personas pues tengan un perfil activo en sus redes sociales publiquen algo pueden publicar digamos aquí en cualquier cosa como hola y ya y lo publican con eso facebook o twitter o cualquier red social no va a detectar pues de que de que usted usa la cuenta para estos para hacer actividades que le pagan porque normalmente lo que hacen ellos es que pueden banear la cuenta entonces espero que pues sigan este consejo listo entonces a veces en youtube digamos yo ya hice la tarea pero vamos a ver porque en ocasiones no la toma tan 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 rápido sino que toca esperar unos 20 segundos listo entonces vamos aquí en cheque y cuando aparece el muñequito es que la está validando listo si no llega a aparecer el muñequito recargan la página y le dan nuevamente en cheque y la página lo que va a hacer es pagarles listo es muy sencillo entonces yo creo que esa es una de las de las mejores formas en las que en las que podemos ganar rublos en internet después se pasa en mi canal en la sección del vídeo cuando terminen de ver este vídeo se pasan a los otros vídeos donde yo recomiendo invertir entonces creo que bueno aquí como no lo termine entonces no me paga entonces vamos aquí recarguemos porque no sé qué dice en ese idioma en ruso no sé qué dice entonces dice que debemos retuitear la entrada entonces vamos a retuitear ok no existe la página entonces lo omitimos pon tu me gusta entonces vamos a poner el me gusta entonces a veces es el me gusta en la página pero cuando aparece la publicación acá es que debemos dar me gusta a la publicación entonces por lo que nosotros hacemos gratis con otras redes sociales aquí nos están pagando listo entonces para que la aprovechen ya vamos a hacer un retiro y como ven es muy fácil durante el día le mandan notificaciones para que ustedes realicen estas tareas la página lleva muchísimo tiempo pagando y en línea y además que es totalmente gratis bueno entonces vamos a mirar cómo es la sección de retiro en esta excelente página ok vamos a hacer un retiro desde la página entonces es muy sencillo vamos a ir aquí a donde dice el show en esta opción el mínimo de retiro recuerden que son 25 rublos para esta ocasión esos son los procesadores de pago a los cuales lo podemos enviar pegamos nuestra dirección de payer si no tienen cuenta en payer abajo les dejo el enlace acabo de hacer unas tareas más y ahora tengo 52,68 rublos para hacer el retiro entonces vamos aquí donde dice crear una orden dice que para confirmar la aplicación enviamos un código especial al correo este que tengo configurado ingrese el código e intente de nuevo entonces vamos aquí a ingresar el código vamos a esperar un momento a que nos llegue el código a nuestro correo electrónico vamos a pasar el vídeo y ya los continuamos campeones aquí ya hace unos minutos me llegó el código para poder retirar entonces coloque este código lo coloque en el retiro que necesitaba y simplemente creé una orden supuestamente aquí dice que el retiro se realiza en dos días hábiles pero no fue así el retiro me llegó al instante como ven aquí me me llegó el retiro ya como ven estoy iniciando nuevamente a ganar ya hice solamente una tarea y me gané 0,3 rublos entonces es una excelente opción para que todos empecemos a ganar rublos completamente gratis que además la combinen con otra página como la que les estoy dejando aquí que es la de ip web que es una de las excelentes formas de ganar compartan su enlace referido para que puedan ganar incluso un aún más listo entonces este fue el vídeo de este momento espero que les guste déjenla y compártanlo con personas que quieran ganar rublos completamente gratis y añádanlo a favoritos feliz semana dios le bendiga